¿Qué te haría feliz en estos momentos? Uy, ganarme un carro. Ganarme el apartamento de mis sueños. Viajar, conocer el mar. Muchos electrodomésticos. En Mercacentro, la felicidad es compartir con todos. En nuestro cumpleaños, aprovecha los espectaculares descuentos. Y participa por un apartamento para estrenar. Un automóvil último modelo. Dos viajes dobles a Cartagena. Electrodomésticos y premios instantáneos. Del primero de septiembre al seis de octubre de dos mil dieciocho. Cumpleaños Mercacentro. Más ofertas, más ahorro y más premios. Madrúgale a los mejores descuentos del cumpleaños Mercacentro. Este viernes, 7 de septiembre, de 6 a 11 de la mañana. Mercacentro, el centro de la economía. Aplican condiciones y restricciones.